¡Uh! ¡Qué fuerte es esto! ¿La melodía? ¿La melodía? La melodía te hunde. Se jodan los que piensan que tienen insuficidad. Que se jodan los que mienten. Que se jodan los que ocultan. Que se jodan los tramposos. Que se jodan los que insultan. Que se jodan los ministros. Que no dicen ni palabra. Que soy parado. Digo, que se jodan a Andrea Fabra. Que se jodan los que piensan que tienen impunidad. Que se jodan los que dicen. Solo es mía la verdad. Que se joda ese señor listo. Que es más loco que una cabra. Y si soy parado digo. Que se jodan a Andrea Fabra. Que se jodan los que hicieron. Que se jodan los banqueros. Que hicieron largo el invierno. Que se jodan los que hicieron. Que se jodan los que hicieron. La fortuna del desastro. Que se jodan los ladrones. Pero nunca los parados. Pero nunca los parados. ¡Vamos! ¡Vamos!